Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mentor y Trading. Ahora hacía ya, pues, ¿qué? Dos meses, dos meses y algún día, creo, sin publicar absolutamente nada. Me he tomado un respiro, me han pasado varias cosas, entre ellas he vuelto a coger el dichoso bicho y, bueno, se me ha estropeado el ordenador, he tenido problemas con la cámara, en fin, que me ha pasado de todo. Pero, pues, bueno, por motivos varios, pues, me he tomado un pequeño descanso a la hora de publicar vídeos por aquí, por YouTube. Un saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está marchando el verano por las latitudes en las cuales sea verano? Aquí estamos, pues, medio rustidos ya. Cualquier día de estos nos vamos a cocer. Pero, bueno, es lo que toca, es verano. Y hago este vídeo y aprovecho para deciros que, si queréis meteros en mi canal de Telegram, que os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que os podáis meter y podáis debatir, compartir, discutir. Ya os digo, a veces nos enfadamos, a veces, en fin, hay gente de todo tipo. Hay gente que defiende cosas que, bueno, que yo no estoy muy de acuerdo con ellas. Pero, bueno, respeto todas las opiniones, siempre que se hagan con respeto. Aunque a veces, a veces, podamos perder algunos de nosotros las formas. Si alguno de vosotros os da por insultar de forma vehemente y tal, pues, seréis expulsados y baneados del grupo. Eso, que lo tengáis claro. Ya lo he tenido que hacer alguna que otra vez y ahora hablaremos de ello también. Pero hoy quería aprovechar para deciros eso, que volveré a estar activo en YouTube, que tengo bastantes cosas que poderos compartir, cosas curiosas, cosas que os pueden sorprender, cosas para informaros, para que veáis un poquito qué es lo que se cuece por estos lares respecto al trading, respecto a broker, respecto a piramidales y toda esta película. Pero hoy quería empezar este vídeo para explicaros una cosa que me ha pasado, que todavía no me había pasado, pero que, pues bueno, me ha pasado. Y es que, como habéis visto en el título del vídeo, me han suplantado la identidad. Me han suplantado la identidad y, además, lo han hecho directamente publicando en mi grupo de Telegram, tal y como vais a ver ahora, ¿de acuerdo? Este es mi grupo de Telegram, nuestro grupo de Telegram, porque es de todos los miembros que conformamos dicho grupo, ¿de acuerdo? Y en el día de ayer veis aquí un post, ¿vale? Que publicó un tal Mentor y Trading, ¿de acuerdo? Que no soy yo, ¿de acuerdo? Y de eso os quería hablar hoy. Que no soy yo, ¿de acuerdo? Publicaba respecto a esa superestrategia que tenía Leviathan, que publicó, hizo un vídeo capelo, explicando que eso era una estrategia que era martingala. Y aquí tenéis las pruebas. De los 20 millones de euros o de dólares que estaba gestionando, pues ya ha perdido 17. Ha tenido un drawdown del 86%, ¿vale? Pero, más allá de eso, lo que os quería comentar es que la persona que publicó esta captura, ¿de acuerdo? Lo hace aquí con el logo de mi canal, ¿de acuerdo? Y que no soy yo, ¿vale? Yo, cuando publico aquí, lo hago bajo mi propio nombre, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Yo me llamo Jordi Vendrell, ¿de acuerdo? Jordi Vendrell, Jordi Vendrell, Jordi Vendrell, Jordi como queráis, ¿de acuerdo? Pero yo publico aquí con mi nombre verdadero, ¿de acuerdo? Y os digo esto también para avisaros de que si alguna vez recibís algún mensaje, sea por Instagram, sea por Twitter, sea por Facebook, sea por Telegram, por WhatsApp, con mi nombre y mi logo, ¿de acuerdo? No soy yo. Yo jamás os voy a pedir ni dinero, ni os voy a pedir absolutamente nada. Y en el caso de que os pidiera algún favor para hacer alguna colaboración o para ver si pudiéramos hacer algún zoom, algún vídeo, lo hago siempre bajo mi propio nombre. Pero jamás de los jamases, que ya os digo, no sé si se ha producido tal hecho, ¿eh? Pero lo hago para advertir, si alguna vez alguien os pide dinero bajo mi nombre, sea de Mentor y Trading, sea a través de Jordi Vendrell, sea del que sea, yo jamás de los jamases os he pedido ni os voy a pedir dinero para nada, ¿de acuerdo? Eso que os quede muy clarito, que insisto, no sé si se ha producido tal hecho, pero en vistas de lo que está pasando conmigo y ha pasado ya con otros creadores de contenido, creo que tengo el deber de informaros y de poneros en sobreaviso, insisto. Yo jamás de los jamases os voy a pedir dinero a cambio de nada, ni por señales, ni por cursos, ni por absolutamente nada, ¿de acuerdo? Así que aquel que se esté aburriendo en casa y que se esté dedicando a suplantar mi identidad y tal, pues queda aquí constancia, queda aquí dicho que yo jamás de los jamases os voy a pedir dinero. Respecto a las redes sociales, yo lo único que utilizo es Telegram, ¿de acuerdo? Para tener este pequeño grupo de debate y de, en fin, de controversia muchas veces, ¿de acuerdo? No utilizo Twitter, no utilizo Instagram, tengo una cuenta de Instagram, pero no tengo ninguna publicación y no lo uso más allá de porque algunas veces, algunos de vosotros me pasáis algún enlace que puede ser interesante, pues para mirarlo y tal, pero no lo utilizo, ¿de acuerdo? O sea, absolutamente para nada. Utilizo Facebook, pero muy poquito, si os metéis en el canal de Facebook, en la página de Facebook de Mentor y Trading, que tenéis el enlace también aquí debajo, veréis que incluso muchas veces ni tan siquiera comparto los vídeos con la comunidad que hay, los vídeos que publico en YouTube, o sea, no lo utilizo prácticamente para nada, para ciertas cosas a nivel personal sí, pero ya está. Yo, los amigos que tengo, pues cuando quiero hablar con ellos o bien les hago una llamada o por WhatsApp también muchas veces, pero la mayoría de las veces nos hacemos una llamada, hacemos un Zoom, un Skype o si los tengo a mi alcance, pues, que son la gran mayoría de ellos, pues quedo para comer, para tomar un café, una cerveza o dos y ya está, ¿de acuerdo? O sea, eso tenerlo claro. Si alguna vez os contactan bajo mi nombre y os piden dinero o cualquier historia rara, tener claro que no soy yo, ¿de acuerdo? Y el tema es, ¿por qué no utilizo estas redes sociales, no? Mucha gente me dice, ostras Jordi, ¿por qué no utilizas Instagram? ¿Por qué no utilizas Twitter? Pues bueno, pues llámame Boomer, llámame lo que tú quieras, pero es que no me gustan. ¿Qué quieres que os diga? Yo creo más en el contacto real. Yo si quiero hablar con un amigo o quiero preguntarle algo o quiero quedar con él, pues oye, agarro el móvil, le hago una llamada o hacemos por Zoom si está lejos, o un Skype y nos vemos las caras y ya está, ¿de acuerdo? Y además que es que me parece que, y ahí para muestra un botón, ¿verdad? Que las redes sociales, o sea, que no son más que un reflejo de la sociedad que hay, ¿de acuerdo? Puede ser servir para informarte, para formarte, pueden servir para muchísimas cosas buenas, pero igualmente, igual como en la sociedad, pues hay mucho hijo de suelto, ¿de acuerdo? Que también queda reflejado en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y muchas de ellas, como por ejemplo Twitter, pues que alguna vez Usmeo y tal, me parece de los más tóxicos que puede llegar a ver y tal, ¿no? Hate siempre hay en todas las redes sociales y a mí eso no es un tema que me preocupe mucho, pero la verdad es que vivo bastante tranquilo sin tener la necesidad de estar publicando por un lado, publicando por el otro, aguantando los comentarios de un personaje o del otro, o rebatiendo con uno o del otro. Me limito a hacerlo a través del canal, del grupo que tenemos de Mentor y Trading Directos en Telegram y ya, y me doy más que por satisfecho y evidentemente utilizo YouTube porque es una plataforma que me gusta y que me ayuda, pues eso, ¿no? A difundir y a enseñaros cosas, pues bueno, que creo que os pueden ser de utilidad. También quería deciros que en este grupo de Telegram he tenido que banear en alguna ocasión, hemos tenido que banear algún usuario o algún miembro, ¿de acuerdo? Porque se estaban dedicando a coger las estrategias o las operativas que alguno de nosotros podíamos llegar a mostrar, ¿de acuerdo? Y se estaban dedicando a revenderlas en formato curso, en formato señales, en otros grupos. Esto también le ha pasado y me consta en el grupo de Capelo Trading y de otros, ¿verdad? Que se mete gente, ¿vale? Donde la gente, de manera totalmente desinteresada, publica sus estrategias, publica sus entradas y demás y otros se aprovechan de eso para, pues bueno, vender esas estrategias, vender cursos o inclusive vender señales por otro lado. Lo cual me parece de lo más rastrero que te puedes llegar a echar a la cara, ¿de acuerdo? Y todo esto lo sé porque se me han mostrado pruebas, ¿de acuerdo? Yo no digo nada, ni acuso a nadie de nada, ni mucho menos si no tengo pruebas, ¿de acuerdo? Ha habido gente que ha contactado conmigo y me han dicho, oye Jordi, ojo con este personaje, ojo con este y ojo con este porque mira a qué es lo que se están dedicando, ¿de acuerdo? Y me han mostrado las pruebas que, pues confirman que se están dedicando a eso. A coger estrategias, a coger entradas y revenderlas bien en formato estrategia. Ven que ya me diréis vosotros qué interés puede tener alguien en comprar una estrategia. Pero bueno, como hay gente para todo y con esto de internet puedes llegar a cualquier parte del mundo y hay incautos a punta pala, pues hay gente que se aprovecha, ¿de acuerdo? Así que sí que os tendría que pedir, y es muy triste, pero es así que si entráis, pues bueno, si queréis publicar alguna entrada, queréis explicar un poquito vuestra estrategia, que sepáis que corréis el riesgo de que por aquí en medio haya algún infiltrado, ¿de acuerdo? Porque suelo utilizar varias cuentas, ¿vale? Y que luego esta persona se dedique a venderlo en formato, pues eso, ¿no? Te vendo mi estrategia mágica, te vendo mis entradas como señales, te vendo un curso, te vendo, etc. ¿De acuerdo? Lo cual, repito, me parece de lo más rastrero que hay. Así que, bueno, dicho esto, pues nada más, no quiero hacer muy largo este vídeo, este primer vídeo de este retorno, ¿de acuerdo? Y deciros que eso, que en los próximos días os iré compartiendo cositas, entrevistas, testimonios, cosas que pasan, ¿de acuerdo? Y que nada, que espero que paséis todos un feliz verano, que me acompañéis. Ya sé que dicen que el verano no es muy proclive para estar colgando contenido en YouTube, pero a mí me da igual, porque yo ya, insisto, nunca he pretendido ni tener muchos seguidores, ni tener muchos likes. Es más, fijaros que yo nunca os pido ni que os suscribáis, ni que deis al like, ni todas estas películas que hacen la gran mayoría. El que se quiera suscribir, que se suscriba. El que le quiera dar al like, que le da al like. El que me quiera ver, que me vea. Y el que no, pues no, que no pasa nada. Oye, que gracias a Dios o gracias a LlámaleX, pues hay muchísimo contenido por ahí. Supongo que muchísimo más interesante que el mío. Y gente que lo hará muchísimo mejor que yo. Por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Así que nada más, gente. Nos quito más tiempo. Bienvenidos de nuevo a Mentor y Trading. Nos vemos por aquí. Un saludo. ¡Chao!